Toqui, 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 toquí, apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén, mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Un cuatrito va tocando, mi burrito va flotando Mi cuatrito está tocando, mi burrito va flotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tukituki tuqui tuqui. Jukituki tuqui tuqui tuqui. Apuraste mi burrito que ya vamos a llegar. Apuraste mi burrito, vamos a ver a Jesús. Metele, metele, mete Tukituki. Tukituki tu. Tukituki tuqui, Tukituki tu. ¡El NBCипo! Del más que habla, duqui, pero con el más que goza ¡Eeeh! ¡Una cosa! ¡Ahora caigo! ¡Tuki, duqui! ¡Vamos allá! ¡Sí, yo estaré! ¡Tuki, duqui, duqui! ¡Ele! ¡Vamos para Llevesa, para Rambia! ¡Roco! ¡Tuki, duqui! ¡Tuki, duqui! ¡Tuki, duqui, duqui! Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, voy camino de Belén Por ahí, por ahí, por ahí Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tony el cuatrito va tocando, mi burrito va trotando ¡Toni el cuatrito va tocando, mi burrito va trotando! Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tuki Tuki, tuki, tukita Por ahí, apurarte mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki $200 Apurarte mi burrito vamos a velar, Jesús Oh, baby, vamos a Navidad Tuki Tuki Tu, Tuki Tuki Tu, que tra Tuki Tuki, Tuki Tu, bailamos de la cosa Tuki Tuki Tu, vamos pa' mande el plato un carazón Tuki Tuki Tu, oye Madrid, baila el currón Tuki Tuki Tu, que solo baila pa' alegrón Tuki Tuki Tu, Tuki que Tuki Tuki Tu, Tuki Tu, Tuki Tu Toma, no baila el papa, Tuki Tuki Tu, feliz Navidad, mundo Tuki Tuki Tu, Tuki Tu, Tuki Tu, Tuki Tu, Tuki Tu